Hola, soy Lucha Imar. Primero que todo quiero felicitar a la FIH por estos 100 años. Un lindo momento que tuve, que siempre lo recuerdo con mucho cariño, fue cuando me llamaron para anunciarme que había ganado por primera vez el premio a Mejor Jugadora del Año, en el 2001. Y tenía que viajar a Malasia para buscarlo. Un viaje que me quedaba muy lejos. Pero que lo hice con mucho cariño, con mucha felicidad. Fue el comienzo de muchos años hermosos que compartí con este lindo deporte. También quiero saludar a toda la familia del hockey que hacen que este deporte sea cada año más atractivo. Y por supuesto desearles a todos un muy feliz 2024.